Ya, ya, Estefengi Me presento a lo mejor de los mejores Ya, mamá, fe. El mejor Genki, ¿qué es lo que el diabito quiere conmigo? Si trata de tocarme lo voy a sacar prendido ¿Qué es lo que le pasa aquí hasta Lucío? Conmigo que no inventes que le doy guatatá Quiero que el diabito tiene conmigo Si trata de tocarme lo va a sacar perdido Quiero que le pasa aquí a Andalucía Conmigo que no inventes que le doy guatatá Quiero que no inventes conmigo Que se deje estar lucido Que el que anda conmigo lo venció y ha entendido Tiene un problema muy grande Y es que a mí ni a los míos No puede llegarle ninguna apavorada Contra nosotros podrá Y si trata de tocarme le doy guatatá Fuera en el nombre de Jesús Te tocó ese nombre, eso lo sabes tú ¿Qué es lo que el diabito tiene conmigo? Si trata de tocarme lo va a sacar perdido ¿Qué es lo que le pasa aquí a Andalucía Conmigo que no inventes que le doy guatatá ¿Qué es lo que el diabito tiene conmigo? Si trata de tocarme lo va a sacar perdido ¿Qué es lo que le pasa aquí a Andalucía Conmigo que no inventes que le doy guatatá ¿Qué es lo que le pasa aquí a Andalucía conmigo porque me estás escuchando y si trata de tu gente dile, bueno diablo en el nombre de Jesús, claro eso es como si a la iglesia la defiende su amadísimo no vio lo que creen eso es a la mente de un grito bien fuerte, que me desvenció hasta la muerte, esto no es suerte, en Cristo vayamos gracias que Dios me le bendiga y a diablo pa la farmacia. Que es lo que el diablito tiene conmigo, si trata de tocarme lo va a sacar perdido ¿Qué es lo que le pasa aquí a Andalucía o conmigo que no inventes que le doy guatutú? Te levantaste a ese perro, dale guatutú! que el carro se te daño, dale guatutú! que Reprende a ese diablo que el nombre de Jesús tiene problemas en tu casa. Dale Matutus. ¿Te sientes en depresión? Dale Matutus. ¿No puedes dormir tranquilo? Dale Matutus. Reprende a ese diablo que el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que el diabito quiere conmigo? Si tratas de tocarme lo voy a sacar prendido. ¿Qué es lo que le pasa aquí a Andalucío? Conmigo tienes gente que le doy Guatutus. ¿Qué es lo que el diabito quiere conmigo? Si tratas de tocarme lo voy a sacar prendido. ¿Qué es lo que le pasa aquí a Andalucío? Conmigo tienes gente que le doy Guatutus.